UDG Virtual Maestría en Periodismo Digital La Maestría en Periodismo Digital opera desde 2012 y cuenta con reconocimiento de validez oficial de tipo profesionalizante. Los egresados de este programa pueden gestionar proyectos para la creación de nuevas empresas periodísticas en Internet y desarrollar diagnósticos para innovar en medios periodísticos digitales. La Maestría abre convocatoria cada año y su plan de estudios contempla una duración de cuatro semestres o dos años en los que el alumno completa los 132 créditos que obliga el programa. El plan de estudios ha tenido dos actualizaciones, una en 2015 y otra en 2017. Esta última se encuentra en espera de ser aprobada por el Consejo General Universitario. Hasta diciembre de 2017, habían egresado 39 alumnos en cuatro generaciones distintas. De estos, 22 se han titulado por medio de tesis y la propuesta de solución a un problema específico en el campo de la profesión. En la actualidad, cursan este posgrado un total de 16 alumnos en dos generaciones. La planta académica del posgrado la integran un total de 13 profesores, investigadores y expertos del campo profesional. Siete son de tiempo completo, dos de tiempo parcial y cuatro por contrato civil. Siete académicos cuentan con el perfil PRODEP y cinco son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Siete son miembros del Sistema Nacional de Investigadores.